Bueno, hoy ha sido una triunfada. Termino con Pavan. Llevo como media hora, 40 minutos, sin parar de andar y recitar. Sin parar. Se puede. Si puedo, ya podéis todos, coño. Si aquí hay alguien vicioso, soy yo. Si no, hoy lo intentáis mañana. Pero no os rindáis nunca. Uno no fracasa cuando recae, sino cuando deja de intentarlo. Hay un infinito y vas a tomar de las probabilidades de cómo puede terminar vuestra vida. Infinito y vas a tomar. No es drogado o no drogado. Pueden ser mil cosas, un millón. Mil billones. Puedes acabar de cualquier forma. Imagina. Construye. Apunta a la diana. Visualiza tu futuro. Crea. Lo que creer es crear. Y ves aquello en lo que crees lo que creas. Que el universo no entiende de tamaños. Ni de cosas grandes o pequeñas. Si está en tu mente, está en tu mano. Si puedes desearlo, puedes conseguirlo. La visualización de una meta es el comienzo de la atención de la misma. Estamos hechos de Dios. Somos creadores. No puedo crear ahora una tonelada de droga aquí. Pero bien sabe Dios. Si la puedo traer con mi corazón. Porque el amor es la fuerza más poderosa de todo el universo. Y este sol que hoy ilumina mi mañana. Me hace fuerte y valeroso. Y además muy hacendoso. Preparo guisos carnaza. Preparo alubias guiñuelas. Preparo judías pintas. Y habas con habichuelas. Preparo yo, miña hermosa. Una pasta sin... Sin nunca. Bueno. Volví a seguir, pero... Nos dirigimos al pueblo. Quiero apagar el altavoz. Para no andar ahí... Entrando con la música. Y... Otro paseo. La reutina. Se ha activado, se ha activado. Algo se ha activado en mí en los últimos dos días. Es el portal cuántico. A ver. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Posiblemente el día de la marmota ya sea. Ya no podemos salir de aquí. ¿Quién sabe lo que va a pasar? Posamos, vida mía. Posamos. Hasta luego.